Que cuando más gente ponte, más pronto vas a volver Que tú te has tenido el mar, que tú te has tenido el mar Que tú te has tenido el mar, que tú te has tenido el mar Y volverás por honor, que el mar no es bien tonado Que ya va con beso a ti, que seguido por la juanita A la voz, que tú lo dices, tiroso Como te sueño José, estoy volando a tu ausencia Acá todos te esperamos, volve pronto a tu herencia Cuando te larguen, te manda, que sus tiradores se alegrarán Volveremos a cantar, junto a papá y mamá Que tú te has tenido el mar, un poquito tú superior Que cuando más gente pide a dejar, y volverás por honor Que el mar no es bien tonado, que ya va con beso a ti Que seguido por la juanita A la voz, que no lo voy a irte ¡Esa! De San D.K. cantó